¿Qué es la protección con sistemas de pararrayos tendidos o horizontales? ¿Qué son las líneas de transmisión? Bueno, cuando se habla de líneas de transmisión va asociado a ellos la red de puesta a tierra para la estructura de dichas líneas debido a que ellas cuentan con una instalación de protección contra descargas atmosféricas que es el hilo de guarda y ese hilo de guarda, como vamos a ver hoy a través de varias imágenes, está conectado a la estructura y esa estructura va a ser la función de conductor de bajada que llega hasta el sistema de puesta a tierra. En el canal hemos tratado el uso de la estructura como conductor de bajada y este tipo de torres, los espesores de la estructura, asimismo lo permiten. Pues bien, primero comenzaremos con el marco normativo, como es costumbre en nuestros cursos. Dentro de las normas nacionales e internacionales hemos tratado de forma gradual cada una de ellas. Hoy vamos a incluir dos que son la especificación de CFE, la 00J0052 y la de CFE 56100 del 2011 para la temática de electrodos de puesta a tierra. Entonces, viendo ya esta base de marco normativo, que esta especificación apoya todo un seguimiento de qué se debe hacer a la hora de proyectar e instalar un sistema de puesta a tierra para torres de distribución. Ahora bien, dentro de las soluciones de energía siempre planteamos que el sistema de puesta a tierra está presente dentro de toda la cadena de generación, transmisión y distribución. Y por eso, en esta imagen vemos una torre de transmisión con su sistema de puesta a tierra a través de la unión del hilo de guarda, que es el elemento captador como se ve en la imagen, hasta el sistema de puesta a tierra que está, en la mayoría de los casos, interconectado equipotencialmente a la propia estructura de la torre o del cono, dependiendo del nivel de tensión y la estructura que se esté manejando. De igual forma, cuando se llega a las subestaciones reductoras, existe un sistema de puesta a tierra. Y a lo largo de toda la distribución, también existen desde los sistemas de puesta a tierra para los descargadores o restauradores, y también la puesta a tierra con los elementos que hay cuando hay, por ejemplo, la existencia de un sistema aéreo de puesta a tierra de los descargadores para el primer elemento de protección contra sobretensión, que es el apartarrayos. Y por último, ya en el equipo de medición, en el usuario final, también vamos a tener el sistema de puesta a tierra. Pues ya con este análisis, primero vamos a definir qué definiciones debemos considerar a partir del marco normativo de CFE 00J0052, una especificación que viene bien detallado todo el proceso. Ahora, dentro de las definiciones es importante ver la definición de contraantena, que es el o también conocido como el electrodo de puesta a tierra horizontal. Conductor metálico desnudo, enterrado y tendido en forma horizontal, con una profundidad y longitud variable que debe estar conectado a la estructura y sirve para drenar las corrientes de descarga atmosférica o falla. Si recuerdan, estas definiciones en los cursos que están en el canal sobre puesta a tierra definen tal cual los tipos de electrodos de puesta a tierra. Ahora, cuando se habla de corriente de descarga atmosférica, esta es la corriente provocada por un rayo que incide en la línea de transmisión aérea y que fluye por el sistema de puesta a tierra. Una vez que el elemento captador, por supuesto, que es el cable o hilo de guarda, es impactado, el drena al sistema de puesta a tierra. Corriente de falla es la corriente alterna que fluye durante una falla de cortocircuito de los conductores de la línea de transmisión aérea a tierra. Dentro de las otras definiciones que debemos tener clara es la estructura de una línea de transmisión. Es la unidad principal soporte, generalmente un poste, torre o marco que soporta a los aisladores, conductores y accesorios de una línea de transmisión aérea. Ahora, asociado a esto viene la puesta a tierra que es conectar intencionalmente estructuras y o equipos al sistema de puesta a tierra. Y por último, red de puesta a tierra es el conjunto de electrodos de puesta a tierra contra verticales, horizontales, enterrados, que drena a tierra las corrientes de descarga atmosférica y de falla. Y es un punto de conexión seguro de puesta a tierra para el personal durante las maniobras con las líneas de transmisión aéreas energizadas o desenergizadas. O sea, la protección en la operación de vidas humanas. Sigue la de resistencia de puesta a tierra, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica entre la red de puesta a tierra y un punto remoto, medida en ohm por metros. En realidad, cuando se habla de ohm por metros es resistividad. En este caso sería medida en ohm. Resistividad se define como la resistencia eléctrica específica en un material medida en ohm por metros, la constante de proporcionalidad entre la caída de potencial por unidad de longitud y la densidad de corriente por unidad de área. Retomando ese tema, cuando se habla de resistividad es inherente, por supuesto, a un tipo de material y, por supuesto, a la composición. En el caso de los suelos, depende muchísimo del tipo de suelo, de lo compacto, el nivel de humedad, el nivel de sales, etc. Eso lo se puede observar en un webinar de nuestro canal de medición de resistividad de terreno. Resistividad aparente es la que se obtiene en el trabajo de campo de acuerdo a un método de medición de resistividad, que es el más conocido método de Werner de cuatro puntos para cada intervalo de medición. Ya con esto tenemos las definiciones básicas de la norma hasta llegar a qué es el sistema de puesta a tierra. Bueno, el sistema de puesta a tierra definido por esta especificación de Comisión Federal es el conjunto de elementos que sirven para drenar la corriente de descarga atmosférica o falla de cortocircuito entre las líneas aéreas y que incluye los hilos de guarda, la cola de rata, que lo van a ver en la imagen que se muestra aquí en la derecha, la estructura que puede hacer la función de bajante o en el caso de postes y demás es el bajante tal cual, la red de puesta a tierra, la tierra natural o relleno y los conectores. En el transcurso de esta presentación veremos cada uno de estos elementos. Pasemos ahora a las consideraciones de diseño. El diseño de una instalación de redes de puesta a tierra en líneas de transmisión aéreas de construcción en torres autosoportadas. Dicho diseño debe comenzar por la medición de la resistividad del subsuelo en cada punto donde se vaya a localizar una estructura. Recuerden que por las distancias que recorren las líneas de transmisión no podemos quedar con que un estudio de resistividad de un sitio pueda ser aplicable a toda la región debido a que los suelos varían de forma muy especial dependiendo de la composición del terreno. Entonces esto se puede realizar con el método de los cuatro puntos de Werner y mostramos el link de este curso en nuestro canal. Posteriormente determinar la resistividad recomendada para diseño, o sea después que se hace la medición se toma la resistividad aparente que va a servir como base para el cálculo de la puesta a tierra. Y tercero diseñar sistema de puesta a tierra de cada torre que compone la línea tomando en cuenta la resistividad del terreno y considerar la misma en la selección de la longitud de la contraantena. Electrodos por patas seleccionadas en función de la resistividad del terreno logrando una resistencia de puesta a tierra menor a los 10 ohms. Es decir, en la siguiente diapositiva van a ver que en el criterio de medición de la puesta a tierra se utilizaría entonces el método con los tres puntos. Es decir, vamos a tener un potencial de corriente, un terminal de potencial que va a moverse en diferentes distancias, bien, y el electrodo a medir, cuyo electrodo por supuesto debe estar desconectado de la torre para que a su vez esté desconectado del hilo de guarda. Bien, entonces existe un conjunto de tablas y especificaciones que relacionan lo que consiste la variación de solución en función de la resistividad. No es lo mismo hacer un sistema de puesta a tierra con una resistividad de 30 ohms por metro a 1000 ohms por metro. Entonces, de ahí se derivan los diferentes tipos de soluciones que se pueden tener como se muestran a continuación en estructuras autosoportadas. La figura 4, por ejemplo, se muestra como el sistema de puesta a tierra en la base de la torre cuando hay una resistividad de terreno entre 0 a 100 ohms. Recuerden que hay un derecho de vía en las líneas de transmisión que debe ser respetado tal cual, inclusive y de igual forma con respecto a los sistemas de puesta a tierra. En la imagen de la izquierda se muestra como decía, la solución de un sistema de puesta a tierra con un electrodo o varilla de 3 metros en cada extremo de la pata e interconectadas. Claro, en ese caso tenemos una resistividad de terreno hasta el orden de los 100 ohms. Sin embargo, en la figura que sigue, el lateral derecha, se muestra el caso de cuando tenemos resistividad en el terreno de entre los 751 ohms por metro hasta 1000 ohms por metro y mayores. En este caso, fíjense cómo no es suficiente el tener un anillo con una varilla por pata. De todo lo contrario, hay que hacer un sistema de con contra antenas cuyo espaciamiento, tal y como marca la norma, y en nuestros cursos está la especificación de qué distancia debe respetarse, que es el doble de la profundidad del electrodo. En este caso, están espaciadas a 6 metros para electrodos de 3 metros. En cuanto al caso de los postes de tronco cónico, de igual forma, existen soluciones que plantea esta referencia normativa de CFE cuando se tiene resistividades de terreno entre 0 y 300 ohms a cuando se tienen resistividades de entre 501 ohms hasta 1000 ohms. Nuevamente se reafirma que para diseñar un sistema de puesta a tierra es requerido siempre el contar con la resistividad de terreno. Ahora bien, en el resumen de procedimiento debemos marcar el cálculo aproximado de la resistencia de puesta a tierra de estructuras en líneas tiene la finalidad de servir de herramienta para poder visualizar rápidamente los valores esperados de una configuración típica. Los elementos básicos a considerar son electrodos verticales contra antenas y patas de torre. Ahora, cuando vamos al electrodo vertical se puede considerar, y de hecho lo tenemos en cursos del canal, como a partir de la ecuación que marca la norma la 549 y la ISS 62305 para calcular la resistencia de un electrodo vertical en función de la resistividad de terreno, la longitud del electrodo y el radio del electrodo vertical. Con esta ecuación, cuando tenemos el caso de electrodos típicos de 3,05 metros, que son los que están aprobados, inclusive certificados para su uso, debe considerarse que los diámetros de los electrodos sinceramente influyen muy poco. De hecho, pueden, si programan en Excel esta ecuación, van variando el diámetro entre 13 a 19 o inclusive hasta 20, porque tenemos electrodos de 20 milímetros, que van a ver que la variación en el resultado es insignificante y por eso en muchos casos se puede llegar a la fórmula simplificada de que la resistencia será la resistividad entre 3. Bien, por teniendo en cuenta la longitud del electrodo. Ahora, vamos a ver imágenes de, fíjense, nosotros en las recomendaciones de uso de electrodos de acero, son electrodos embonables, como se ven en la foto de la extrema izquierda, y que pueden alcanzar 3 metros o más de profundidad. En la foto central ya está totalmente hincado y en la del extremo derecha ya está con el conector que une a lo que sería el conductor de puesta a tierra, que en este caso es una solera de acero que interconecta todos los electrodos tal cual. Ahora, cuando se habla de contraantena, también la ecuación que se muestra en la recomendación de Comisión Federal es parte de las ecuaciones para el electrodo horizontal que marca la 549 y la ISS 62305. Y en este caso, fíjense, que va a depender de la longitud o profundidad de enterramiento y la longitud del material. Ahora, cuando se va a la contraantena, fíjense, en este caso la solera que se está mostrando, cuando el terreno es muy rocoso, uno de los temas que recomienda inclusive CFE es el relleno en terrenos de este tipo de rocoso con material o una capa orgánica de tierra para mejorar la resistividad del terreno en el punto de contacto entre el sistema de puesta a tierra y el terreno en sí. Ahora, contraantenas, la longitud efectiva de una contraantena es un tema muy discutido. O sea, hasta cuándo es efectivo o no la longitud de la contraantena. Y todo viene justificado técnicamente en esta recomendación de CFE donde plantea que la caída de tensión producida por una descarga atmosférica se acentúa intensamente en las secciones por donde se inyecta la corriente y tiende a disminuir rápidamente en las secciones donde debe avanzar posteriormente dicha corriente. O sea, el punto de conexión del conductor de bajada al electrodo de puesta a tierra va a ser el punto donde mayor incidencia y gradiente de potencial se va a producir y esta distribución lo causa fundamentalmente en la inductancia propia del conductor. Recordemos de electricidad y magnetismo que inductancia es aquel elemento que se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces, esto va a ser en la medida que aumente la longitud del conductor y es por eso que al calcular la longitud efectiva de una contraantena se utiliza la relación que se muestra 1.3 por el tiempo del frente de onda que se tenga en microsegundos y la resistividad del terreno. Hemos hablado en diferentes cursos la temática del uso del frente de onda de corriente de rayo o el uso de los frentes de onda en microsegundos para sobretensiones. Ahora, cuando vamos a la cimentación en concreto, existen ecuaciones dependiendo el tipo de cimiento. O sea, inclusive dependiendo del volumen también. Y para esto está la norma, o sea, la referencia de CFE utiliza este cálculo de resistencia en función del diámetro del envolvente de concreto. O sea, el diámetro tal cual, el diámetro del conductor embebido en el concreto, la resistividad del concreto y la resistividad del terreno. Y por último, la longitud del concreto enterrado y o longitud de la varilla correspondiente dentro del sistema. Aquí se muestran imágenes de bases de torres antes de hacer el colado y ya se aprovechó para interconectar dichas bases de las torres con una solera entre ellas. Pues como siempre decimos en cada curso, los elementos finales que debemos tener presente a la hora de diseñar un sistema de puesta a tierra comienzan con la medición de resistividad de terreno. En el caso de las torres de transmisión, reiteramos, es importante por los elementos de lograr un valor de resistencia que provoque un nivel de baja impedancia para drenar la corriente de rayos. Segundo, debe tenerse la seguridad para los operarios que los gradientes de sobretensión que se produzcan en el terreno no dañen a las personas que trabajan de comisión federal o de la compañía de luz que se establezca. Y por último, y no menos importante, es tener un valor de resistencia de retorno de la falla que permita reducir los tiempos de establecimiento o de limpieza de dicha falla en el sistema. Sin más, seguirlos invitando a que den su opinión, nos permitan, a su vez, poder saber qué elementos de cada uno de nuestros cursos son de mayor interés, preguntas, dudas, y agradecerles siempre la presencia y el seguimiento de nuestros cursos. Muchas gracias, buenas tardes.